Ok, Kuno. Felicidades, primero que nada, en este nuevo proyecto. Y mi primera pregunta es, ¿cómo fue que te envolviste en un comentario y por qué decidiste ser el narrador de esta película? Pues creo que es importante ser parte de algo que trata de hacer conciencia y sobre todo con un buen fin, de abrirle los ojos a la gente. Y también decidí ser parte porque también me considero un adicto al azúcar. Sé que suena simpático como se nos hace, pero no es nada simpático después de ver todas las enfermedades que estamos por causar. Entonces creo que es una oportunidad que no hay que dejar pasar de tratar de hacer algo. No, no, por supuesto. Y por nosotros mismos. No, claro, por supuesto. Y al ver este documental y narrarla, ¿cambió tu perspectiva hacia la comida y hacia esta compañía grande? Por supuesto, sobre todo en el sentido en el que, pues bueno, te abre los ojos y te hace más consciente. Cosas que me llamaron la atención como el experimento que hicieron con ratones, ¿no? En donde haciendo los adictos al azúcar y la cocaína, ellos escogían el azúcar sobre la cocaína. Entonces era, es muy impresionante saber el nivel de adicción que tiene el azúcar, ¿no? Comparado con drogas tan potentes como la cocaína. ¿Y qué le dirías al público, al hispano, del por qué debe haber esta película? Pues yo considero que no le damos a la comida la importancia que debemos. Considero que la vemos como, pues, uno de los placeres, ¿no? Considero que esta película nos va a hacer entender un poquito más lo importante que es lo que nos comemos y lo importante que es cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Porque eso nos hace sentirnos mejor, ser más felices, vivir una vida más larga. Entonces, creo que en general tenemos que darle más importancia a lo que comemos. No, claro. ¿Y qué harías tú? Vamos, si tuvieras que envolverte en algo para ayudar a la obesidad, especialmente en los niños, ¿qué harías tú? Lo que yo quisiera tratar de hacer, estoy empezando a tratar de hacer, es entrenar un poco la mente para no dejarse llevar por las ilusiones de la publicidad. No, claro. Entrenar un poco la mente para decir, a ver, no porque se vea bueno quiere decir qué es lo que vas a comer, no porque nada más sepa rico qué es lo que vas a comer. O sea, tienes que ir más allá, tienes que entender que lo que comes es más importante que eso. Y es muy difícil porque además muchos que somos adictos al azúcar, por ejemplo, que tienes que comer diario. Es como si te quieras un adicto a la droga, que tienes que usar un poco de droga. Entonces, es complicado. No, claro. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias.